Las políticas de emprendimiento puestas en marcha por el gobierno de Susana Díaz han permitido la creación de más de 21.000 empleos en Andalucía en 2015. Así lo ha destacado este viernes en COIN el secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, en una visita al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, quien ha señalado que 9 de cada 10 empleos creados en estos centros son autónomos, un sector clave en la creación de empleo en Andalucía y uno de los más golpeados por las políticas del Partido Popular. Heredia ha puesto en valor el papel de los centros CADE impulsados por el gobierno andaluz a favor del emprendimiento y es que solo en 2015 han favorecido que 17.500 personas pudieran crear 15.400 empresas gracias a una inversión de 169 millones de euros. Además, con respecto a 2014, la creación de empresas ha aumentado un 5,4% favoreciendo la creación de empleo en un 3,5% gracias al aumento de la inversión en un 8,5%. El líder socialista ha valorado la cultura emprendedora como uno de los principales motores de la economía andaluza, destacando que una de cada 10 empresas que han visto la luz en el último año lo han hecho gracias a las políticas del gobierno de Susana Díaz. En cuanto al CADE de COIN, Heredia ha puesto en valor el trabajo que desarrolla y los servicios que presta, además de nuevas iniciativas que sigue poniendo en marcha enfocadas a los jóvenes. ¡Gracias!